¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me... Buenas noches ¿Carten oar? Perdona No pretendía asustarte ¿Qué haces aquí? ¿No tienes que hacer cosas de superhéroes? No, no me apetece ser un superhéroe esta noche Y tampoco me apetece estar solo ¿Te importa si me quedo aquí un rato? Marinette, ¿verdad? Ya nos habíamos visto antes Sí, muchas veces Digo, sí, nos vimos una vez Un supervillano se enamoró de mí Qué mala suerte tengo Te entiendo La verdad es que yo también tengo mala suerte con todo eso del amor ¿De verdad? ¿Por qué? Pues... Esta noche tenía una sorpresa preparada para Ladybug ¿Estás enamorado de Ladybug? ¿En serio? ¿Y qué sorpresa le habías preparado? Ya no importa porque no ha venido Parece que los dos necesitamos que nos levanten el ánimo ¿A ti también te han roto el corazón? Sí Oye, vente conmigo Cierra los ojos Cierra los ojos y agárrate fuerte, ¿vale? Espera aquí Vale, ya puedes abrir los ojos Oh, qué amor ¡Esto es precioso! Cuánto lo siento ¿Por qué? No es culpa tuya No, sí Digo, lo que quiero decir es Que lo siento por ti Porque Habías preparado todo esto y No ha venido No dijo que fuese a venir Pero había cruzado los dedos Para que viniera Quizás no pudo venir por un buen motivo Como Un problema o algo así Solo lo dices para que me sienta mejor Sí Digo, no Digo, cuidado ¡Gracias!